Y el que regreso en este programa especial hoy lunes 30 de diciembre del año 2019, tal cual nosotros pues dijéramos al principio del programa, pues es lunes 30, el último programa de este año, aunque no es el último día, pero sí el último programa de este año 2019, donde como cada año pues nosotros nos reunimos, todo el equipo de contacto diario y cada quien en su área pues tenemos la oportunidad de brindarle a ustedes un importante resumen de los acontecimientos, de las noticias, de las actividades más importantes ocurridas en el año 2019. Así que en el día de hoy, lunes 30, pues está el equipo completo con nosotros, Alberto Vázquez, Darwin Taveras, Marilisa García, la doctora Milagro Sierra, Ramón Antigua y como siempre mi compañero de cada día, Sergio Antonio Romero Pérez. Lamentablemente. El toro cabalgando, el llanero solitario y toro. No, no, ningún peco. El llanero solitario y toro. Así es, hoy lamentablemente ausencia de nuestro querido amigo de los lunes, pues de Ezequiel González, por razones muy ajenas a su voluntad, le impiden estar con nosotros en el día de hoy. Antes de nosotros, pues iniciar y darle la bienvenida ya a cada uno de los miembros de este equipo, pues yo quiero agradecerle a todos los patrocinadores que durante todo este año 2019 estuvieron ahí y son los que han permitido que este proyecto se consolide. Nuestra gente de Marien Travel, como siempre, gracias Marien Travel, Centro Comercial Villar, nuestra gente de Aguarrandi, Tienda La Suerte, Master Pollo, Auto Franklin, nuestra gente de Secanor, la ferretería Gama. También nuestra gente de Autopresto, por su apoyo durante gran parte de este año, Rayoeléctricos, Autorepuesto Rafi, Centro Materno Infantil del Nordeste, fundador de este proyecto ya con casi seis años con nosotros siendo patrocinador exclusivo. Así que gracias a nuestra gente del Centro Materno Infantil del Nordeste, aprovechar que durante todo este año nuestro compañero Sergio Romero fue quien recibió la Junta Directiva y precisamente a Fresquecito, pues ya hay un equipo de médicos que tienen la rienda de este importante, más importante centro médico de toda esta región, es el Centro Materno Infantil del Nordeste. También a nuestra gente de Fuentes de Luz, Memorial Park, cementerio privado, por también acompañarnos en una gran parte de este año. Así que gracias de verdad y en el concurso del programa, pues seguiremos nosotros agradeciendo a todas esas empresas que han confiado en este proyecto y que se han mantenido reparados por tanto tiempo. Es el momento donde nosotros pues presentamos, ya Sergio le da la bienvenida, siempre muy efusiva y como lo hace cada día, pero Sergio, vamos ahora de manera oficial. De manera oficial. Gracias al decirle a la persona más importante que tenemos nosotros en este auditorio, que es usted que está frente a su pantalla y que nos regala una hora y media de su día y hoy que culmina nuestra labor por este año. Solamente decirles gracias y lo esperamos el año que viene y hoy vamos a ver qué es lo más importante que pasó este año, lo que podemos mejorar para el año que viene y lo que podemos hacer para que este país se incumbre hacia un futuro mejor y sobre todo este año que viene, que es un año electorero. Así es, hoy vamos a ser nosotros como no debe ser, pero así en el orden que estamos. Saludo Alberto Vázquez, bienvenido a este programa especial. Saludo Víctor, saludos a los demás amigos de cada día en contacto diario y saludos a ustedes que cada día están esperando las informaciones más importantes que desde este espacio le traemos cada día en contacto diario, le traemos cada uno de ustedes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y tú dirías, decía Sergio, decía Sergio, que esperaba que los amigos que siempre estaban ahí esperándonos día por día, el próximo año lo sigan haciendo. El próximo año es el próximo miércoles. Sí, sí, uno cree que mucho. El próximo miércoles nosotros esperamos contar con ustedes y ustedes pueden contar con informaciones las más objetivas posibles en cualquier medio del país porque eso caracteriza a contacto diario. Buenos días. Así es. Saludo Darwin Tavera, quien es, podríamos decir que es el, bueno, sí, el Benjamin. Benjamin, ya se casó ya. Lo casamos aquí en el soldato diario. Sí, sí, nada. Buenos días a todos, los que nos ven a través de la pantalla y de internet también, que ya se ha vuelto un aliado acerca de la TV, la radio y todo aquel que quiere comunicar algo. Para mí es un gusto, ¿verdad? Estar aquí ya en este programa especial que se ha hecho tradición aquí en este Canal 8 y un gusto para mí estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Saludo, señor Ramón Antigua. Ese es el más joven de todos. Sí, sin lugar a dos. Por eso me fui antes de tiempo de la cena y el encuentro. Víctor tiene una obsesión. Porque los mayores no pueden estar a ver su casa. Víctor tiene una obsesión. Ustedes que yo me llevé de una máxima que tengo, que a los ricos, tú, mamá, la única forma de salir rápido de un rico y dándole de comer. Y ya el pobre poniéndome coba boca arriba. Sí, con salas, con tres granos de salas arriba. Entonces, yo que me quería ir por necesidad. Y Víctor viene y me da esa bienvenida. Sí, sí. Que yo era el más, el de mayor alargada edad. ¿No será que usted salió, Jullito, para no cantar? Saludos, señores, a los amigos televidentes que todos los suelen. Dicho sea de paso, no es el miércoles que hay programa. Sí, sí, sí. Es el jueves que hay excepción. Sí, sí. Sí, buenos días. Saludo, Marilisa García. Buenas, buenas, buenos días. Como siempre, yo siempre estoy feliz y agradecido al Señor en ser parte de este equipo, como cada viernes. Y ya durante seis años interrumpidos, llevándole contenido a sus hogares. Quiero aprovechar el espacio para felicitar a una persona muy importante en mi vida, el hombre de mi vida, mi padre. ¿Ah, pero ese yo yo de veras? No, mi padre, mi padre, que en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños, cumplo sus 71 años de edad. Excelente. Es para que ordenen esta cabeza. Sin embargo, agradecer. Gratitud es la palabra que me surge para agradecer a las personas que nos siguieron durante todo este año. Agradecer en muchas ocasiones las sugerencias de temas que nos han dado y sobre todo que nos acompañen como cada miércoles analizando un tema que de una u otra manera lleva contenido, que aunque sea un contenido negativo, nosotros intentamos cambiarlo y dejar un mensaje positivo. Y es lo que queremos seguir haciendo en el 2020. Hoy, un último programa. Normalmente, las despedidas dan nostalgia. Sin embargo, cuando tú has tenido un balance positivo, la intención es que, digamos, fue un buen año y esperamos que el 2020 sea mejor. Así es. Gracias, gracias, doctora Milagro Sierra. Una vez más por compartir con nosotros en un programa especial como esta. La intención nuestra, ya la decíamos, es hacer un resumen de los principales, sintetizar ese resumen de los acontecimientos más importantes acontecidos durante este año 2019. Así de una manera relajada, aunque lo hacemos con un concepto y un criterio claro, y eso es lo que nos ha caracterizado durante todo este tiempo que tiene, que se lleva a cabo este proyecto. Pero de una manera relajada hoy, ya el último programa del año, que es 30 de diciembre del año 2019. Nosotros vamos a compartir ese resumen, pero además también vamos a disfrutar, vamos a degustar un suculento desayuno que nos ha enviado nuestra gente de panadería y restaurante de Moya, donde sí se puede comer bueno, pero también nosotros nos sentimos a gusto, ¿verdad?, con esta decoración que nos han hecho nuestra gente de flores y eventos. Doña Mecho, gracias de verdad por esmerarse colocando este set de esta manera para nosotros disfrutar de este desayuno también de ahí, que en un momentito estaremos compartiéndolo con ustedes, desde la tranquilidad de su hogar. Para iniciar este programa especial, pues nosotros queremos, debimos iniciar con Ezequiel González, pero no está con nosotros hoy lunes. Entonces, vamos a iniciar entonces con el siguiente día, que como cada martes tenemos otra oportunidad y ustedes de compartir con Alberto Vázquez, que toca siempre esos temas importantes. Y hoy, pues Alberto, nos traes algunos temas de esos que fueron noticias en la República Dominicana durante el año 2019. Ezequiel González Ezequiel González